¿Qué es el Cerco de Jericó? Es una oración para rezarse ante el Santísimo Sacramento. Originalmente consistía en rezar el Santo Rosario ininterrumpidamente ante el Santísimo Sacramento durante siete días. Se han ido haciendo reformas y uno tiene la libertad de agregarle las oraciones que desee. Lo importante es hacerlo con fe y desde el corazón para que sea un verdadero diálogo con el Señor vivo y presente en el Sagrario. Aunque es ideal para rezarse en grupo, también puede rezarla una persona. Y aunque se recomienda rezar en el templo ante Jesús sacramentado, si no es posible de esta forma es permitido rezarla en casa, en lo posible ante un crucifijo o visualizando el Santísimo Sacramento por medio de internet. Esta oración se basa en lo escrito en el libro de Josué. El séptimo día daréis la vuelta a la ciudad siete veces, y los sacerdotes irán tocando las trompetas. Cuando suena el cuerno de carnero, todo el pueblo prorumpirá en un gran alarido y el muro de la ciudad se vendrá abajo. Josué capítulo 6, versículo 4 al 5 Sabemos que en el Antiguo Testamento, los muros de la ciudad de Jericó cayeron gracias al poder de Dios. Hoy en día, la muralla de Jericó es derribada por Dios a través del corazón de María.